Bien, otra de las partes importantes es revisar los libros que muestre que todos se han certificado que todos los días se manejaron las 11 horas correctamente de manejo, se tomaron los descansos, cuando estuviste en bodega, todo aquí se revisa y se imprime. Es importante dejarle todos los colores para que si te hacen una auditoría vean todos los colores, el federal, y así vean como marca aquí, por ejemplo, que estuve en Sleeping Bear, en Driving, en Off, otra vez en SB. Es muy importante imprimirlos y tenerlos porque te pueden pedir hasta dos semanas, algunos hasta tres meses del libro, dependiendo el federal.